¡Hola Bonis! No sé si es de pura casualidad, recuerden que hace unos días les estuve comentando que me gustaría hacer un video probando trucos de Instagram y justamente ahí también les dije que me etiquetaran en algunos trucos que les gustaría ver exclusivamente en este video. Así que Bonis, hoy vamos a probarlos juntos. Ya saben la temática, que si funcionan algunos de esos trucos le voy a dar una manita arriba y si no es así, una manita abajo. Y por cierto, también tengo otros videos probando trucos y también probando productos asiáticos, así que te los voy a dejar por aquí para que cuando termines de ver este video puedas verlos también. Y por supuesto Bonis, si aún no estás suscrita a este canal, te invito a que lo hagas por favor en el botón que está en la parte de abajo. Y bueno, ahora sí, ¡vamos a empezar! El primer truco que vamos a poner a prueba Bonis es utilizar efecto bismol para eliminar los poros de la nariz. Lo único que tienes que hacer es aplicarlo en tu nariz con una brocha o incluso con tus dedos. Y recuerda que no debes de traer nada de maquillaje, ¿ok? Mi primera impresión es que tiene un aroma bastante fuerte, así que sinceramente no es para nada de mi agrado. Pero bien dicen que hay que darle una oportunidad, ¿cierto? Ahora vamos a dejarlo actuar por 20 minutos o también te lo puedes quitar cuando sientas que ya está completamente seco. Después, retíralo con agua fría. Porque aquí yo tuve el error de tratar de quitarmelo con una toallita de bebé y batallé muchísimo, en serio. En comparación de que si lo haces con agua fría. Aprendan de mis errores, Bonisán. Y así es como quedó al final. Siendo sincera, Bonis, siento que no funcionó al 100. Creo que nada más me adivinó los poros por la parte de arriba, pero por aquí no fue así. Igual yo siento que si lo utilizamos por más tiempo, mínimo unas dos veces por semana, así los va a quitar. Pero igual es algo que no estoy segura. Así que la estaré utilizando durante todo este mes y les estaré contando en mis redes sociales si funciona por completo al 100. Así que ya saben, los espero por allá. Por ahorita la voy a dejar como una manita en medio. Porque además sí dejó la piel muy muy suavecita, en serio, como un compi de bebé. Para el segundo, Julie me etiquetó en un truco bastante raro, por así decirlo. En el que una chica se estaba aplicando la base de maquillaje con una esponja de cocina. En serio, esto se pone bueno. Yo no sabía que estaban tan caras. Hay unas que cuestan aproximadamente 40 pesos, bueno 35, que es casi 2 dólares. Y otras que son muy muy económicas, que cuestan 4 pesos, que es menos de un cuarto de un dólar. Así que vamos a poner la prueba con las dos, la cara y la económica. La cara va a ir en el lado derecho y la barata en el lado izquierdo. Realmente espero que funcione esta, bueno y si así nos vamos a ahorrar mucho dinero. En esta ocasión toma la esponja con un poquito de la base que usualmente utilices. Les voy a ser súper sincera, la sensación al estarlo aplicando es un poquito extraña, por la textura de la esponja. Pero siempre y cuando la apliques a pequeños toquecitos no va a haber ningún problema. No puedo creerlo, Bonis. Vean qué hermoso acabado está dejando. Mi piel se ve como porcelana. Me está encantando esto. Se ve bastante genial. O sea, la cara se te ve súper lisa. Ahora vamos con la esponja económica, la cual es un poquito más suave. Pero por esa misma razón está dejando unos grumitos de base en la piel, lo cual no me está agradando. Pero solo es cuestión de difuminarlo lo más que puedas. Aunque eso sí, un punto malo que le puede notar es que absorben más base que un aplicador normal. Así que sin duda hay que tener eso en cuenta. Bien, dicen que hay que ver para creer Bonis. Ambos lados quedaron perfectos. Así que Bonis pueden utilizar las dos y su maquillaje quedará igual de lindo. En serio, creo que quedó mejor que cuando lo pico como normalmente lo hago. Una manita arriba porque sí funciona. El siguiente truco, en serio, que te va a sacar de muchísimos apuros. Y más porque me he dado cuenta que muchos siempre me comentan que no tienen buen pulso. Así que si tú en algún momento quisiste perfilar tu nariz, hacer tu nariz un poquito más pequeña y no haces los trazos bien y vuelve a hacerlo, bueno. Pero esta vez con un tenedor. Así que vamos a ver si realmente funciona. Ponlo en esta posición y justamente en la abertura de cada lado pasa un pincel con sombra café. Ahora solo difumínalo con tus dedos o una esponja. Y el medio es para aplicar un poquito de iluminador. Sí se pudo chavuzar. Bonis, en serio, esto realmente funciona. Quedó el resultado bastante lindo. Y en serio, no sé cómo estar perfilándome la nariz, pero creo que lo voy a empezar a hacer, ¿no? El siguiente truco nos dice que podemos pintar nuestro cabello con pintalabios o labial, no sé cómo tú le digas. De primera impresión, sí está pintando, pero lo que no me está gustando es que está quedando súper duro. Y por cierto, en mi caso sí secó porque es un labial mate, pero si usas uno de efecto gloss, nunca se secará. La verdad no me gusta cómo me queda. Igual vamos a darle una manita en medio porque sí funciona, pero pues el resultado no es como quisiera. Igual te voy a dejar en la cajita de información un video exclusivo en donde te enseño cómo pintar tu cabello con sombras de ojos, incluso con rubor. Así que ya sabes, te espero por allá. Para el último también me etiquetó Yuli y en este truco básicamente nos dice que podemos enchinar o rezar nuestro cabello con esponjas también para lavar trastes. Ya les hemos encontrado muchas funciones. ¡Ah, esto! Si realmente funciona, me adoraría. En esta ocasión quiero unas ondas muy sueltas, así que para eso voy a tomar mechones anchos. Para colocarlas solamente tomo mechón, gíralo alrededor de la esponja, déjalo un poquito apretado, dóblalo y coloca una liga. Y si quieres ahorrar el hecho de comprar muchas esponjas, también las puedes cortar a la mitad. Y haz el mismo procedimiento con el resto de tu cabello. En mi caso solo lo voy a dejar 30 minutos y ¡tararán! Como pudieron notar en el resultado final mi cabello no quedó muy rizado. Y eso porque yo solamente creo un poquito de ondas en las puntas, que es lo que usualmente hago. Pero si al contrario tú quieres resaltar tu cabello desde incluso la raíz, trata de dividir tu cabello por la mitad, después crear secciones en esta parte. Y pues así colocar más esponjas, incluso colocarla en la noche, dormirte con ellas. Y ya luego en la mañana amanezcas con tu cabello que has resado una vez que te quites las esponjas. ¿Ok? Así que bueno, y realmente este truco funciona. Bueno Moni, esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo y si es así, no olvides darle like a este video. Y por cierto, recuerda que le estaré mandando saluditos a todas las personas que compartan mis videos en Facebook. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Bye Monis!